¿Qué tal mi gente? Le habla su amigo y servidor Carlos Flores en el fin de semana. Vamos a dar inicio a la programación como debe de ser de esta manera. Todo está listo. Todo está listo para iniciar. Bienvenidos a disfrutar de una buena rumba. Con ustedes, el DJ encargado de hacerte vivir al máximo. El DJ encargado de hacerte vivir al máximo. Prepárate, prepárate, porque esto comienza ahora. DJ Luigi, el beujonazo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Solo pienso en ella. Desde que la vi que otro chico es. Y me gusta a mí, yo quiero su amor. Y ella tiene aquí el interés. Sí, 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 yo sé que no está bien, que no puede ser. Piensa en su amor, que nunca alcanzaré. Si aunque puedo hacer, si ella viene aquí es mi querer. Y juntos pasan hiles juntos. Y pasan cerca de mí, yo sé que tontas ni llantos. Y es tonto que llore por ella. Sí, 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 sí. Ay. Ay, 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 ay. Bomba, bomba. Ya, ay, ay, ay. Acabando. Sé que no está bien, que no puede ser. Piensa en su amor, que nunca alcanzaré. Yo te puedo hacer, si ella tiene quien querer. Y juntos pasan y los miro. Y pasan cerca de mí. Yo sé que todo es brillando. Y es tonto si lloro por ella. Sí, 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 sí. Ay. Francis, ¿verá cómo van? Agarraditos de mano. Y que yo sigo agarrando. Y que yo sigo agarrando. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Tímido soy desde que nací, pero así yo vivo feliz Porque todo el que ha vivido en este mundo sufrido De experiencia le ha servido Yo no estoy equivocado Como también lo he vivido, por eso es que yo te digo De experiencia me ha servido Quiero decirte bien claro Que si en mi te algo has mirado Pero hagas tú saber que yo quiero resolver ¡Eli, dulce! Por causa de mi timidez Difícil se me va a hacer Que yo te haga a ti saber Que enamorado estoy de ti Que enamorado estoy de ti ¡Oh, ella! ¡Eli, dulce! ¡Y su orquesta! ¡Song! Solo a ti te tengo Solo a ti te tengo En mi mente Tengo la mente a mi mente Solo a ti te tengo Solo a ti te tengo En mi mente Calcula típicamente Solo a ti te tengo Solo a ti te tengo En mi mente Yo sí sé que estoy consciente Solo a ti te tengo Solo a ti te tengo En mi mente Solo a ti te tengo presente En mi mente, en mi mente, en mi mente, solo a ti te tengo En mi mente, en mi mente, en mi mente, solo a ti te tengo En mi mente, en mi mente ¿Cuántas veces escuché? No puede ser Pero en tus ojos podía ver que algo sentías No puedes tú ni imaginar lo que sufrí Para poderte conquistar Y así sentir lo que somos ahora Poder reír, poder vivir mañana Tenerte aquí cerca de mí Y a cada momento sentirte ilusión Nuestro amor será limpio como el cielo Nuestro amor será como un manantial de luz Nuestro amor será Nuestro amor será así ¿Qué mezclas, hermano? ¿Qué mezclas, mi pana? Sí que sabes, maldito El beujonazo Complocencia inmediata Complocencia inmediata Lo más perfecto en mezclas La perfección absoluta en mezclas Mezclas Cuántas veces escuché No puede ser Pero en tus ojos podía ver que algo sentías No puedes tú imaginar lo que sufrí Para poderte conquistar Y así sentir lo que somos ahora Poder reír, poder vivir mañana Nuestro amor será Tenerte aquí cerca de mí Y a cada momento sentirte ilusión Nuestro amor será limpio como el cielo azul Nuestro amor será como un manantial de luz Nuestro amor será Nuestro amor será Así yo quiero ser Como esa nube que riega el mar Y en un instante de amor vibrante Decirte te quiero No puedes tú imaginar lo que sufrí Para poderte conquistar Y así sentir lo que somos ahora Poder reír, poder vivir mañana De verte aquí cerca de mí Y a cada momento sentirte ilusión Nuestro amor será limpio como el cielo azul Nuestro amor será como un manantial de luz Nuestro amor será limpio como el cielo azul Nuestro amor será como un manantial de luz Nuestro amor será Nuestro amor será así Solo por quererte a ti Sé que mi vida será así Sé que mi vida será así de esa manera Con este humo siempre Amanecerá aquí en tus brazos Estando yo contigo Es una felicidad Y déjame volver Quiero amanecer aquí en tus brazos Teniendo tu cariño Mi vida se alegrará Esta Navidad la quiero pasar contigo amor Estando yo contigo Estando yo contigo Siento la felicidad Y esta Navidad la quiero pasar contigo amor Teniendo tu cariño Siento mi felicidad Y esta Navidad la quiero amanecer en tus brazos Estando yo contigo Es una felicidad Y déjame volver Déjame amanecer en tus brazos Estando yo contigo Estando yo contigo Es total felicidad Déjame volver Déjame amanecer Déjame volver Déjame amanecer Mi esperanza eres tú Mi niña linda de mi amor Déjame volver Déjame amanecer Déjame volver Déjame amanecer Mi esperanza eres tú Mi año nuevo eres tú Déjame volver Déjame amanecer Déjame volver Déjame amanecer Si yo te digo que te quiero es verdad Si yo te digo que te adoro es verdad ¿Y para qué voy a mentir Si siempre hago en el amor Lo que me dice el corazón? No te ha vuelto Sé que en vos Yo no mentí Tu eres tu amor Tú lo sabes muy bien mi amor Que tú estás Que eres tu amor Don't let anyone tell you that I'm no longer yours You know that I'll forever be your one and only Don't believe those voices Saying I've got other choices You know you'll always be the one for me Fin de semana señores Non-Stop Music Bien, te habla Carlos Flores en cabina En el fin de semana Estamos en YouTube Igual Instagram En YouTube como DJ Luis Brujo Nacho 507 Igual en Instagram Fin de semana de merenguito sabroso Como debe de ser Mil y los vecinos Tiempos aquellos de FM Latina Cuando estaba José Pepe Tribaldo Pacífico Orozco Valentín Ortega Y Edie Loba Molina Yo tuve por ahí El lanzador emergente Eso fue en el año 99 Hice como dos semanas de cabina Ahí me llevo un amigo Y que DJ Gavino Gavino Zúñiga Ahí pase a una emisora AM Radio Sabrosa 1330 AM Me recuerdo Estaba el señor Rodrigo de la Bastida Esa es la corporación que habló Continente Eso de Vida Ventina Formé parte de ese elenco En un corto tiempo Bueno recordad de vivir Sigue el merenguito sabroso No cansa no sé qué ton You always need to pay my number one No sabes muy bien mi amor Que tú estás en el primer lugar I got no doubt The questions on my mind Hey You gonna be my number one My hands out to you No sabes muy bien mi amor Que tú estás en el primer lugar Ayer me invitaron a una fiesta Con todo y apago hasta el mabí Y me levanté cepilladito Dando unos pasitos al revés Preparo mi ropa y mi sombrero Fue donde la mía del salón Y cuando estaba peinadito Llegó el aguacero y me mojó Yo bailo derecho y yo bailo normal No bailo lo oscuro en ningún lugar Tengo ganas fiesta, no hay dos pasitos Que todo el que me mira me quiere imitar No se metan en él Me gusta la lluvia, me gusta la mar Y me gusta el barco para navegar Pero yo me pongo muy cepilladito Cuando solamente yo voy a bailar La lluvia no daña mi fiesta La lluvia no daña mi navidad La lluvia no daña mi fiesta La lluvia no daña mi vacío Una fiesta daba Juana De vestido larga y caché Era una fiesta rara Muchacho, era de coco de agua Era una fiesta rara Muchacho, era de coco de agua Era una fiesta rara Muchacho, era de coco de agua A la fiesta van llegando Los amigos de la ciudad Porque en la fiesta de campo Se bebe mucho coña Porque en la fiesta de campo Se bebe mucho coña Coco de agua Coco de agua Coco de agua Coco de agua A la fiesta de campo Se bebe mucho coña Porque en la fiesta de campo Se bebe mucho coña Coco de agua Coco de agua Coco de agua Coco de agua Juanita bebe champaña Zayda bebe cerveza Y yo con mi coco de agua Me quedo hasta que amanezca Coco de agua Coco de agua Coco de agua Coco de agua Hay más humildad Viviendo vino Como un humo en la cabeza Y yo con mi coco de agua Me quedo hasta que amanezca Llegó el fin de semana Coco de agua Coco de agua Coco de agua Coco de agua Ay, ay Fin de semana Este es el poder de él Stop, no sé Estás escuchando Un éxito Visita nuestro bar Y refrescate Visita nuestro bar Y refrescate Desnuda canta la mañana Que será de mi amor perdido No siento nada si no estás aquí Eres mi fuente, mi pan, mi vino Quiero sentarte flores tu jardín Amaneceré enredando en tus pelos De pronto pude cuando comprendí Que sin tu amor el cielo muera el cielo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro bello Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro bello Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor ¡Ay! Merengue Buenas tardes con Buenas tardes con Merengue El frío invierno pronto llegará Las hojas del otoño han caído Todo está triste porque tú no estás Deja que sea tu mejor amigo Voy por la calle solo sin tu amor Me perderé si tú no estás conmigo Yo no sabía que mi corazón Lo daba todo por estar contigo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro bello Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor No estamos creyendo No estamos creyendo En controles DJ Luigi El brujonazo Todo lo que tengo es tuyo Mamita Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Mamita Todo lo que tengo es tuyo Todo mi cariño Yo te brindaré Todo lo que tú me pidas Yo te lo daré Todo lo que tengo Todo lo que tengo es tuyo Mamita Todo lo que tengo es tuyo Un carro de lujo También te compraré Lo que tú me pidas Yo te lo daré Todo lo que tengo es tuyo Mamita Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Mamita, todo lo que tengo es tuyo En tu cumpleaños te felicitaré Dándonos unos traguitos hasta amanecer Todo lo que tengo es tuyo, mamita Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamita Todo lo que tengo es tuyo Navidad, cumple, MC Navidad A mi me llaman Felicumbe Porque me llaman de esa manera A mi me llaman Felicumbe Porque me llaman de esa manera Señores, yo no bebo mucho Porque me llaman de esa manera Señores, yo no bebo mucho Porque me llaman de esa manera El año pasado lo pasé con una morena Pero en este año voy a gozar con otra más buena Esta en la vida la quiero pasar Con mi novia bien pegado Pero a mi no me gusta que me digan Felicumbe Felicumbe, 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 Felicumbe El año pasado me sentía muy feliz Pero en este año yo me siento mucho mejor Me gusta la fiesta, me gusta bailar Y me gusta el vacilón Pero a mi no me gusta que me digan Felicumbe Felicumbe, Felicumbe, Felicumbe Felicumbe, Felicumbe La chula tiene un encanto pelino Cuerpo mulato divino Dieciséis años le dan Y dicen que es linda santa o defiende Que es diferente a la gente Se ríe del que dirá Coméntale y por favor mire usted Murmurana y por favor fíjese La chula va cada cual su cojito Que merengues aquellos Tiempo de FM Latina Merenguito sabroso que te habla a ti El Luis, el Brujonazo En el fin de semana como debe de ser Toda la descarga musical Y nadie nunca tocó para ti La chula La chula baila su ritmo al destino De su futuro en la arena Y en caracolas de mar Preciso que su paisaje está tierno Que el paraíso de invierno Las manos en ella se dan Coméntale y por favor mire usted Murmurana y por favor fíjese Su ringo va con su estera dejando Suave perfume de mando Esa del sol tropical Toda la sensación que tiene la chula Los hombres se preguntan para quien será Su piel y sus linduras Si las diera otra Pregunta a las mujeres para quien será El brillo de sus ojos En color de fe Pregunta a la sirena Para quien será Que es un poco de amor Que llena de sus manos Y nadie nunca tocó para quien será La chula, la del encanto felino Cuerpo un lago vivino Un día no apareció Y cuenta que algún poder sobre un mano La convirtió en una estrella Y el firmamento subió Y todos los misterios que tiene la chula Los hombres se preguntan para quien será Su piel y sus linduras Si las diera otra Pregunta a las mujeres para quien será El brillo de sus ojos Su color de fe Pregunta a la sirena Para quien será Es un poco de amor Que llena de sus manos Y nadie nunca tocó para quien será ¡Ay, mi renuncia! ¡Ay, Santo José! ¡Ay, va la chula! ¡Ay, esa! América Latina, ¿qué tal? En cabina, DJ Lukey, el meu corazón. Vamos a cantar, vamos a borrar, música latina. Vamos a cantar, vamos a gozar, en cualquier esquina. Oye mi tambor, oye mi tambor, que también me inspira, para cantarle a toda, para cantarle a toda América querida. Gracias mi señor, gracias mi señor, por darme la vida. Gracias mi señor, gracias mi señor, por darme familia. Te estoy reclamando, que se une toda, la familia, para así buscar, lo que hace falta en América Latina. Oye con amor, el sonido suave, de la guila, para que tú sientas, para que sientas lo bonito de la vida. Te estoy reclamando, que se une toda, la familia, para así buscar, lo que hace falta en América Latina. Te estoy reclamando, que se une toda, la familia, para así buscar, lo que hace falta en América Latina. Te estoy reclamando, que se une toda, la familia, para así buscar, lo que hace falta en América Latina, para así buscar, lo que hace falta en América Latina, para así buscar, lo que hace falta en América Latina. Te estoy reclamando, que se une toda, la familia, para así buscar, lo que hace falta en América Latina. ¡Banda! 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 Está mezclando... ¡Banda! 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 ¡Servir a la alegría en esta fiesta! ¡Sacúdete! ¡Sonríe! ¡Sacúdete! Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junta bailaré Y la cintura moveré y la cadera quebraré Y la cintura moveré y la cadera quebraré Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junta bailaré Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junta bailaré Y la cintura moveré y la cadera quebraré Y la cintura moveré y la cadera quebraré ¡Uepa! Hey, mire a usted mismo Dígame si es cierto o no es cierto Que ese es yo, que no te va ni la patrulla Que dice Yo me siento enamorado de la vecina del lado Yo me siento enamorado de la vecina del lado Yo me estoy poniendo loco porque ella nunca me ha hablado Yo me estoy poniendo loco porque ella nunca me ha hablado La vecina del lado a mí me tiene nervioso La vecina del lado a mí me tiene nervioso Porque estoy enamorado de sus ojos tan preciosos Estoy enamorado de sus ojos tan preciosos Yo me siento enamorado de la vecina del lado Yo me siento enamorado de la vecina del lado Yo me estoy poniendo loco porque ella nunca me ha hablado A veces la veo hablar con el vecino del frente Yo me pongo celoso porque se lo ve la gente Yo me pongo celoso porque se lo ve la gente Yo me siento enamorado de la vecina del lado Yo me siento enamorado de la vecina del lado Yo me estoy poniendo loco porque ella nunca me ha hablado Yo me estoy poniendo loco porque ella nunca me ha hablado San Pedro de Macorís I like to live in the street of San Pedro de Macorís I like to live in the street of San Pedro de Macorís I like to sing my son in the middle of Malecón I like to sing my son in the middle of Malecón I'm drinking my guava, baby, watching the sun go down Oh, man, that's all I need in San Pedro de Macorís Oh, quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en el medio de Malecón Quiero bailar mi canción en el medio de Malecón Bebiendo guava, baby, al ritmo de un tambor Oh, bailando feliz en San Pedro de Macorís Preparense I wanna dance in the street of San Pedro de Macorís I wanna dance in the street of San Pedro de Macorís I wanna hear the sound of Concolo beating the drums I wanna hear the sound of Concolo beating the drums I'm drinking my guava, baby, watching the sun go down Oh, man, that's all I need in San Pedro de Macorís Oh, man, that's all I need in San Pedro de Macorís Oh, man, that's all I need in San Pedro de Macorís Oh, man, that's all I need in San Pedro de Macorís Oh, man, that's all I need in San Pedro de Macorís Oh, man, that's all I need in San Pedro de Macorís Oh, man, that's all I need in San Pedro de Macorís Oh, man, that's all I need in San Pedro de Macorís Aquí nos divertimos mixeando. No se me quite el gusto de besarte ni se me borra el gusto de abrazarte ni se me aleja el gusto de quererte sin miedo sin un bánico disgusto. No se enflaquece el gusto de elevarme hasta el último gusto de tus ansias no se va por el gusto de dormirme escuchando en mis oídos tus palabras. Gusto de gastarme en este gusto que me levanta de mi espina y de mi alma gusto que me lleva a la puerta de los sustos sustos que son el gusto de dos almas. No se me quite el gusto de besarte ni se me borra el gusto de abrazarte. Mientras más te abrazo, mientras más te beso, más gusto te da a mi gusto. Música No se me quite el gusto de besarte ni se me borra el gusto de agarrarte ni se me aleja el gusto de quererte sin miedo sin un bánico disgusto. No se enflaquece el gusto de elevarme hasta el último gusto de tus ansias no se va por el gusto de dormirme escuchando en mis oídos tus palabras. Música Gusto de gastarme en este gusto que me levanta de mi espina y de mi alma gusto que me lleva a la puerta de los sustos sustos que son el gusto de dos almas. Música No se me quite el gusto de besarte ni se me borra el gusto de abrazarte. Mientras más te abrazo, mientras más te beso, más gusto tú le das a mi gusto. Música Oye, neguito, no cuento lo que sucede. El negro no puede, el negro no puede, el negro no puede, está pensando en dejar a las mujeres. El negro no puede, no puede dormir. Sus males no tienen fin ni con vitaminas, el negro no puede ni de noche ni de día. No entiende la situación ni lo que le pasa, todo el mundo duerme y él lo quiere despertar. Dale al negro una pilita, pa' que se tranquilice, que así pueda dormir feliz. Dale al negro una pilita, pa' que se tranquilice, que así pueda dormir. Lo que pasa es que... Negro, negro... ¡Uh! 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 El niño sale a la calle y se encuentra una medallita. ¡Uh! 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 Presenta la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita y el niño se presiste y besa tu medallita El niño salió a la calle y se encontraba una medallita El niño contento regresa a su casa, alegre y sonriente le dice a su mamita Mami mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré El niño se fue para mí y se llevó su medallita Llego y le dijo al padre con mucha disciplina y lleno de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Llego y le dijo al padre con mucha disciplina y lleno de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María El niño se fue para mí y se llevó su medallita Se arrodilló el niño y al padre le dijo Llegó y se metió la manito al bolsillo Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Una medallita me encontré, me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Una medallita me encontré, me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Una medallita me encontré, me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Una medallita me encontré, me encontré Quise que tu malo fuera mi malo Quise que tus ojos fueran mis ojos Quise que tu boca fuera mi boca Quise que tu aliento fuera mi voz Pronto aprendí lo que era tristeza Pronto aprendí lo que era cariño Pronto aprendí lo que era mi vida Cuando en la playa me dijo adiós María Morena Sus lágrimas quedaron en la arena María Morena Lloraste a pesar de ser tan buena Si ya tú tienes felicidad Y vas sintiendo la soledad En la playa te ven llorar Tu ternura fue con el amor María Quise que tu malo fuera mi malo Quise que tus ojos fueran mis ojos Quise que tu boca fuera mi boca Quise que tu aliento fuera mi voz Pronto aprendí lo que era tristeza Pronto aprendí lo que era cariño Pronto aprendí lo que era mi vida Cuando en la playa me dijo adiós María Morena Tus lágrimas quedaron en la arena Y María Morena Lloraste a pesar de ser tan buena Y ya tú tienes felicidad Y ya tú tienes felicidad Vas sufriendo la soledad Y en la playa te ven llorar Tu ternura fue con el amor María, María, María 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 ¡Opa María! ¿Cuánto ha crecido? ¿Verdad? ¿Verdad? No me llamo en pie Hola, a ver, ¿cómo estás? María Morena, lloraste a pesar de ser tan buena María Morena, tus lágrimas quedaron en la arena Y ya no tienes felicidad, vas subiendo en la soledad Y en la playa te ven pasar Tu ternura fue con el mar 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 En cabina DJ Luigi El beujonazo Yo tenía amor escondido, escondido del papá de ella Yo tenía amor escondido, escondido del papá de ella Porque siempre me decía, me decía que era doncella Porque siempre me decía, me decía que era doncella Me fui donde su papá, a pedir la mano de ella Me fui donde su papá, a pedir la mano de ella Pa' si usted me ve después No me venga conmigo en ella Y no se la voy a negar Si quiere la mano de ella Pa' si usted quede engañado Diciendo que era doncella Me enseñó una habitación Me enseñó a los hijos de ella Y me dijo, mira ahí El fruto de su doncella Cuatro muchachitos que saltaban pa' aquí Me saltaban pa' aquí Me saltaban pa' allá Cuatro muchachitos que saltaban pa' aquí Me saltaban pa' allí Me saltaban pa' allá Dos por delante, dos por delante Cuatro muchachitos que decían papá Dos por delante, dos por delante Cuatro muchachitos que decían papá Me puse a llorar Y así encima de ella Me puse a llorar Casi encima de ella ella me decía que era una boncella Me puse a llorar casi encima de ella Ella me decía que era una boncella Cuatro muchachitos que saltaban pa' aquí Cuatro muchachitos que saltaban pa' aquí Estaban callando, dos por delante, dos por delante Más los meñetitos que decían papá Dos por delante, dos por delante Más los meñetitos que decían papá Me puse a llorar casi encima de ella Me puse a llorar casi encima de ella Ella me decía que era una doncella Ella me decía que era una doncella Me puse a llorar casi encima de ella Me puse a llorar casi encima de ella Ella me volvió a decir que era una doncella Ella me volvió a decir que era una doncella Cuatro muchachitos que saltaban pa' aquí Saltaban pa' aquí, saltaban pa' allá Cuatro muchachitos que saltaban pa' aquí Saltaban pa' aquí, saltaban pa' allá Dos por delante, dos por delante Cuatro muchachitos que decían papá Dos por delante, dos por delante Cuatro muchachitos que decían papá Pan, pan, papayito Pan, pan, papayito Pan, pan, papayito Pan, pan, papayito